...llevar, pa' que no me duela tan... ...que gritar en boca siempre sea pa' mejor... ...y siempre sea favor de reclamarme yo de vez en cuando... ...pa' que no me duela tanto... ...que ser valiente el capitán de barco... ...no es a tropezar el charco... ...dole nada y traer en la fe... ...que valga más la pena que la gloria... ...que tengo que enfrentar bien una vez... ...pa' que no me duela tan... ...que lo grites las canciones de tu hogar... ...santo me quiero dar color... ...y siempre nos prometió... ...que si no llueve no hay flor... ...que el tiempo de maquiar... ...que no se haga realidad... ...no me sentía que decidí... ...me agarrar... ...tengaste tanto... ...pa' que no me duela tan... ...pa' que no me duela tan... ...que no me duela tan... ...que no estaba solo que conmigo... ...se el querer no me olvidó... ...que no es ingeniero... ...que valga más la pena que la gloria... ...si tengo que enfrentar bien una vez... ...pa' que no me duela tan... ...no me ocurre ahora... ...que no me duela tan... ...como mi no me duela tan... ...que no me duela tan... ...que no me duela tan... ...se el querer y buscar un trozo... ...que no siente andere... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.